El secretario del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, Genaro Campos García, atendió a las personas que invaden una franja de terreno junto a los terrenos de ferrocarriles nacionales, conocido como la cedrera, quienes acudieron de manera pacífica a la presidencia municipal a exigir apoyo para hacerse de una vivienda. Campos García les dijo que en esos momentos el municipio carece de terrenos para realizar un proyecto de vivienda de interés social en el corto plazo, por lo que de hacerlo sería a mediano y largo plazo. Enfatizó que la administración municipal trabaja mediante realidades, por lo que sería mentira si les dijera que se les daría un terreno si desalojaran voluntariamente el predio federal, mismo que ocupan de manera irregular desde hace dos meses junto a las vías del ferrocarril, ya que eso no es posible. También aclaró que en caso de realizar un proyecto de vivienda, los predios y casas no serían regalados, se conseguiría un programa de financiamiento para darles facilidades de pago a quienes resultaran beneficiados. En ese contexto, Genaro Campos los invitó a que se integren a una lista que elaborará la administración municipal para determinar mediante un estudio socioeconómico las personas que en realidad carecen de una vivienda propia. Ante la insistencia de las personas de que se les permite establecerse junto a la cedrera, el secretario del ayuntamiento descartó por completo esa posibilidad al señalar que son terrenos federales que se pretenden convertir en un área recreativa y de esparcimiento familiar. Les explicó que el gobierno municipal ya inició las pláticas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con la empresa ferroviaria Kansas City, a fin de lograr la donación en comodato de esos terrenos por 99 años, lo cual permitirá invertir en ese polígono. Además descartó que el ayuntamiento pretende enfrentar colonos con colonos, ya que esa no es la manera en que se conduce el gobierno local.